Vecinos de la colonia Nícteja piden que se reactive la caseta policiaca ubicada a un costado del domo deportivo porque cuando se registra algún percance el tiempo de reacción de la policía es tardado por este motivo con la presencia constante de uniformados en la caseta se podría atender de forma más oportuna algún tipo de emergencia que se abriera de nuevo para que tuviera más elemento y la vigilancia las 24 horas para más apoyo a la comunidad a cualquier hora porque a veces por alguna emergencia o un asalto o algo pues no está activa la policía aquí tardarían más en llegar pues a comparación si hubiera una patrulla estable ahí con algunos 4 o 5 policías no sé y es que de acuerdo con el entrevistado esta es una zona que por las noches está muy oscura además de que hay un gran número de trabajadores de la industria turística que deben salir a trabajar cuando todavía el sol no despunta y regresan cuando las calles están muy solas Falta un poco más de iluminación la verdad está muy deteriorado ya las personas lámparas necesitan cambios y todo eso para tener mayor iluminación en las noches También hay trabajadores que salen de madrugada cuando todavía está oscuro una caseta pues también los acampoñaría de alguna manera seguro Pues la verdad sí, en lo que esperan en el autobús ya sea para el centro o para donde vayan porque sí la verdad 4 y media o 5 ya empieza a salir la gente y a esa hora pues no hay seguridad pues Demandó que ese espacio se ocupe para lo que fue creado para resguardar la seguridad de la comunidad en la colonia Nictejá porque incluso al permanecer como está porque incluso al permanecer cerrada durante varios años se convierte en nido de delincuentes Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García